Un hombre que llega a la Tierra antes de la extinción de los dinosaurios realmente se oía muy pero muy interesante. Desafortunadamente toda esta premisa fue desperdiciada y creo que me hubiera divertido mucho más viendo Scream 6. Así que hablemos de este pequeño bodrio. Saludos Cybersouls y cinéfilos, hoy les voy a hablar de 65 al borde de la extinción. Una película protagonizada por Adam Driver y producida por el famoso director de Spider-Man original Sam Raimi. 65 es una combinación simplona de Después de la Tierra, esa famosa película que no le gustó a casi nadie en taquilla, con Will Smith y su hijo y Jurassic Park, pero con efectos de muy bajo presupuesto, muy malogrados, que parecen salidos de la serie de televisión de dinosaurios. ¡Oh, violencia! ¡Oye! ¿Dónde está la violencia? Y no me malinterpreten, en la serie se veían bastante bien, pero aquí se ven plasticosos al grado de que uno se parecía a Condorito. La verdad es que el tráiler no me terminó de convencer nunca, sin embargo, al ver que estaba escrita por los mismos guionistas de la exitosa película Un lugar en silencio, y siendo protagonizada por Adam Driver, nominado al Oscar, decidí darle una oportunidad. Para ponerte un poquito en contexto, esta película trata de una nave que se estrella en la Tierra, en la era de los dinosaurios, dándonos a entender una premisa muy interesante. Alguien del espacio parecido a nosotros nos visitó de otro planeta antes de que existiera la Tierra tal y como la conocemos hoy día. Desafortunadamente, ese interesante tema queda totalmente inexplorado en los primeros segundos de la película, la cual no explica nada de este humanoide y su raza, reduciendo la trama a una estúpida persecución llena de sustos aleatorios, muy pero muy mal ambientados, donde un adulto y una niña tienen que ir del punto A a punto B, antes de que el famoso meteorito que extinguió a los dinosaurios caiga sobre el planeta. Todo esto en medio de una Tierra que de Jurásica, la verdad es que no tiene absolutamente nada. La mayoría de los escenarios parecen un bosque común y corriente, y los lugares oscuros se ven muy cutres y de bajo presupuesto, al igual que la ropa y armamento de nuestro personaje principal. 65 al borde de la extinción es mediocre en todos los apartados, incluyendo la ambientación musical que en este tipo de películas de supuesto terror y suspenso es clave. Sin embargo, donde falla radicalmente es en la química de ambos protagonistas, a pesar de ser el principal motor de toda la historia durante la hora y media que dura. No existe tal química. La relación de Ariana Greenblatt, la niña desconocida, que Adam Driver tiene que poner a salvo cargando él todavía con una especie de sentimiento de pérdida, en el cual pues siente que falló como padre y de que de alguna manera busca redimirse, es reflejado muy pobremente en el guión. Yo sé que no hay comparación, pero si quieres ver un excelente ejemplo, por mucho de cómo se construye una relación de un adulto y una niña en medio del peligro, bueno, pues mejor échale un ojo a la serie de The Last of Us y ahórrate este intento malogrado de una hora y media. Quiero pensar que 65 es de esas películas que se grabó en una semana y se editó a punta de pantallazos verdes con un guión tan pobre, predecible y nada original que pudo fácilmente ser una película dominguera de esas que ves en Netflix u otra plataforma de streaming sin el sentimiento, por lo menos, de haber ido a una sala de cine, pagado tus palomitas y todo ese rollo, ¿no? Esta película ni me asustó ni me puso en tensión, lo cual supuestamente era la intención del director al presentarnos dinosaurios gigantes peleando contra un hombre del futuro. En fin, por esta razón, 65 al borde de la extinción se lleva un 5 de calificación, siendo de las primeras decepciones del año a mi gusto. Déjame tu opinión en los comentarios de esta película y si te gustó y te sirvió el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal del mismo nombre, Cyber Show. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review.